Eduardo. Ay, Dulcita, prométeme que van a ir. Mira que va a ser un evento fantástico y la lista de invitados es impresionante. Sí, incluyendo a Ana Guerrero. Ay, Ari, sinceramente, yo no entiendo cómo quieres ir a una fiesta donde la gazajada principal es tu peor enemiga. Y para colmo así, como estrella especial. Porque tú no sabes lo que le va a pasar a Ana Guerrero, cuñadita. ¡Ándate! ¿Vas a ir o no? Adelante. Aquí le traigo su cafecito, don Emiliano. Gracias, Meche. Se lo voy a poner aquí. Está siendo bonito día, ¿no cree usted? Un día perfecto para hacer una fiesta. Sí, señor. Un gran evento de sociedad. Lástima que luego vengan los nubarrones y lo echen todo a perder. Porque yo creo que esta noche va a llover y muy fuerte, señor. Tremenda tormenta se va a desatar. Meche, si tienes algún chisme que contar, no me lo sueltes a cuenta gotas. Suéltalo todo de una vez. Yo no soy chismosa, don Emiliano. Pero esta noche en la fiesta yo le aseguro que van a caer truenos, rayos, centellas fulminantes sobre la tal Ana Guerrero que tanto odia la señora. Ahora, ahí se lo dejo de tarea, señor. Vamos a sentarnos aquí. Un día maravilloso. Como me gusta hacer compras. Ay, pero ¿qué te pasa, Anita? Esa carita. Parece que estás triste, mi amor. No, eso no puede ser. Hoy es un día de emoción. De alegría. Mi amor, tienes que pensar en la cenicienta. Esta noche va a ser tu noche mágica. Va a ser tu noche de presentación en sociedad. Es que justo ahí es donde está el detalle. ¿Qué pasa? Miren, yo sí sigo pensando que a lo mejor... Ay, pensando. Ese es tu problema, Anita. Piensas demasiado, mi amor. ¿Por qué no haces como Carlota? No uses la cabeza. No pienses, mi vida. ¿Cómo? Ay, todavía prego. No, no, mire, doñita. A ver, adelante. La verdad es que yo no sirvo para esos rollos. Ni tampoco necesito un convivio así de apantallante. Ahora, no vayan a pensar que yo no soy agradecida. Lo que pasa es que pero... Pero nada, pero nada. O sea, ya todo está decidido. Ay, sí. Claro, claro, claro. ¿Qué pasa, mi amor? Es que nada, nada, claro. Pásalo. ¿Qué pasa? Sí, claro que pasa, mi David. Es que yo no estoy a gusto con lo del convivio social. Ese apantallante, de veras, no me siento bien. Ay, ay. Ay, Amanda. Un besito. ¿Te sientes bien, mi amor? Mareo, mareo. No sabemos nada. ¿Estás bien? Ay, ya estoy mejor, ya estoy mejor, mi amor. Ay, gracias. Es que solamente en pensar que tengo que cancelar esa fiesta tan maravillosa. Pero bueno, todo por ti, mi amor. Si tú no quieres, ¿qué me voy a hacer? Pero eso sí, me tienes que prometer algo, Aní. Sí, claro, claro. Mi amor, tú tienes que inventar la excusa que se le va a dar a mis invitados, por favor. Espero que eso no sea mucho pedirte, ¿verdad? Sí. Está bueno, pues. Ah. Y voy a estar en la susodicha fiesta. Ay, qué bien. No faltaba más. Esto hay que celebrarlo. Pero que conste que si algo sale mal no es mi culpa, ¿eh? O sea, yo le voy a echar las ganas, sí. Pero que quede bien clarito que mi rollo va por otro lado. Abuela. Te pido, por favor, que me prometas algo. Claro. Prométeme que Ana no va a quedar mal esta noche. Que no hay nada que temer. Claro que sí, mi amor. Pero tienes que tener claro una cosa. Yo no tengo la culpa de los modales de Ana, mi cielo. Lo único que yo te puedo prometer es lo excelso de la fiesta y la presencia de mis invitados, que son de lujo, David. Bueno, esperemos que tu mujer, pues, como es, como es, sepa comportarse con propiedad. Pero además, David, pensándolo bien, qué mal agradecido eres, ¿eh? La tengo aquí, le estoy haciendo una fiesta, y así es como tú me pagas. No lo puedo creer. No, no, pero... Permiso, permiso. Yo no he dicho nada. No dije nada. Ay, David, tú tienes que tener en cuenta su delicado estado de salud. Sí, lo estoy teniendo en cuenta. Bueno. Tía Carlota. Ah, ajá. Sabes, me gustaría ver el vestido que va a usar Ana esta noche. ¿El vestido? Sí, sí. Ah, bueno. Enseguida te lo traigo. Espera un momento. Hey, Tom. Sé que yo no debo meterme en lo que no me importa, pero... Solo quería que supieras que mi amistad contigo es incondicional. Y que si no quieres hablar, por lo menos... No sé, déjame acompañarte. Val, ¿qué puede decir un hombre cuando se ha dado cuenta que su vida entera, entera, ha sido una mentira? ¿Y por qué no... ¿Por qué no tratas de contarme un poco? A ver si... O sea, te puedo ayudar si te desahogas, sí. Mi matrimonio terminó, Eduardo. Graciela. O como se llame. Me ha mentido toda la vida. Toda la vida. Hey, gringo, ese no. Yo creo que es mejor que no tomes más, ¿sabes? Yo tampoco. Me siento mal. Voy al baño. Hey, hey, hey. Café bien cargado para el señor, por favor. Tom, ¿eres tú? Ah, hola, Ariana. Sí, soy yo, Graciela Ariana. ¿Cómo estás? Ay, ay, Gracielita. Disculpa que te avise tan tarde. Pero es que fue todo así tan repentino. Es que esta noche vamos a hacer una fiesta para presentar a la esposa de David en sociedad. Ay, es que pobrecita Ana, en nuestro ambiente no la conoce nadie. Y bueno, queríamos introducirla para que la conozcan y para que aprenda a comportarse como toda una aristizábal. ¿Comprendes? Sí, claro. Pero me vas a tener que disculpar, Ariana. Me siento sumamente mal. Tengo una jaqueca terrible. Y la verdad, siento hasta como un malestar de gripe. Sí, me disculpas con Ana y con toda tu familia, sí. Ay, pobrecita. Bueno, ni modo. No sabes de lo que te vas a perder porque va a ser una fiesta espectacular. Parece que va a estar llena de sorpresas. Bueno, ya te vas a enterrar por los sociales porque invitamos a un montón de periodistas. Bueno, Graciela, que te sientas mejor. ¿Ok? Bye. Ay, qué tonta. Muy bien. A ver, ¿a quién invito yo? No. Ay, Tom. Tom, por favor, llama. Tom, por lo que más quieras, llama. Tom, por favor, llama. Me encanta. Ay, sí. Ana, se va a ver bella en este vestido. Eso es lo que digo yo. Se va a ver como una modelo de portada de revistas. ¿Por qué? ¿Cómo bonito? Pues sí, sí, la neta, sí está re bonito. Ay, no, es que no sé. No sé, tremendo vestido. Usted está como que raro, ¿no? Ay, claro. Claro, sí es cierto. Se parece a los vestidos que sacaban en las películas cuando la Chaya, oye, me llevaba a ver la matine. Sí, sí, sí es cierto.